Hola que tal amigos de Youtube Bueno pues en esta ocasión vengo a enseñarles a como quitar el root de su Samsung Galaxy Ace Estos pasos que les voy a enseñar solamente sirven para la versión del Samsung Galaxy Ace M, C y la I Bueno voy a dejarles un archivo para que se lo descarguen Voy a dejarles en la descripción del video un link para que descarguen el archivo Y bueno tienen que meterlo en la memoria raíz de su dispositivo Entonces bueno cuando hagan esto vamos a apagar nuestro terminal Bueno vamos a apagarlo Bueno esperamos Y listo cuando se apague vamos a entrar al modo recovery Como hacemos esto vamos a presionar la tecla de volumen más La tecla de home y la tecla de encendido Vamos a presionarlas al mismo tiempo Y después de esto ya Entramos en el modo recovery Entonces vamos a seleccionar Vamos a aumentar aquí La segunda opción que dice Apply update for un SD card Con las teclas de volumen más y volumen menos nos movemos Y con volumen home Perdón con home Seleccionamos Entonces vamos a elegir la segunda opción Y le damos home Y vamos a buscar el archivo que es este Uninstaller root S Y vamos a darle home Esperamos un momento Y luego seleccionamos la primera opción Que dice reboot system now Y el teléfono va a reiniciar Y bueno Con esos simples pasos Podemos quitar el root Y recuperar la garantía de nuestro Samsung Galaxy Bueno amigos Espero les haya gustado Dale un buen like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Chao